Los integrantes de la 75 legislatura aprobaron la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, propuesta para el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y en la que se descartó la creación de un SAT estatal y se realizaron cambios en diversas secretarías. Entre los cambios aprobados se encuentra la incorporación de la Consejería Jurídica, la Coordinación General de Comunicación Social, la Secretaría Técnica del Gobernador, la Coordinación General del Gabinete y la Coordinación de Operación Estratégica y Gestión Gubernamental al despacho del Ejecutivo Estatal. Se aprobó además la creación de una Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad y cambios en los nombres de las dependencias. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario se llamará Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial cambiará a Secretaría de Medio Ambiente. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano ahora será la Secretaría del Bienestar. Para el economista Eliodoro Gil Corona, más allá de los cambios en el nombre de las dependencias, se requiere una reestructuración en todas las partes hacendarias para Michoacán. Ir fortaleciendo los ingresos propios, los ingresos estatales. Y esto, a mi juicio, requiere de una reforma fiscal más allá de la intención de establecer un SAT estatal o cambios en alguna de las áreas de la Secretaría de Finanzas. Señala que el Estado se encuentra en una crisis financiera desde hace más de una década y el saneamiento de las finanzas públicas no será la noche a la mañana, pero debe comenzarse en las proyecciones para el 2022. Se tiene que eliminar los pasivos presupuestales, generar la inversión productiva y mejorar la recaudación. En este tema explica que en promedio en los últimos seis años se generan ingresos por 4 mil millones de pesos y el Estado depende de los recursos federales, ya que solo el 6% de sus ingresos son propios y 194 son ingresos federales, por lo que se debería subir al 10% la recaudación propia y lograr más de 8 mil millones de pesos para el 2027. Uno de los impuestos que está sumamente rezagado y que no ha contribuido al mejoramiento de las condiciones financieras de los municipios y del Estado es el impuesto predial. Se requiere una cruzada entre el gobierno del Estado y los municipios porque ese impuesto es municipal, pero los municipios lo cobran muy mal. Para la mejora en la recaudación dice que se puede mejorar el cobro del predial, ya que actualmente solo se recaudaron 2 mil millones de pesos y si se realizara un acuerdo entre el Estado y por lo menos 90 municipios de los 113 de Michoacán que son deficientes en la recaudación, se doblaría el ingreso. Otra alternativa señala que sería el regreso del cobro de la tendencia, la que se eliminó en los últimos seis años pero que implicaría una recaudación en un primer momento de 700 millones de pesos que serviría para mejorar las finanzas del Estado. Para Meganoticias, Blanca Padilla. Gracias. 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 Gracias.